También, como en el caso de los módulos, también hay infinidad de roles ya hechos, así que hay que reinventar la rueda Tenemos un repositorio de roles en Ansible Galaxy y aquí tenemos un rol para cualquier cosa que se os pueda ocurrir, cosas de sistema Pues mira, un rol que ya nos instala y configura OpenStack A ver, algo más conocido Database Tenemos roles que nos instala Casandra roles que nos instala Postgres roles que nos instala MongoDB roles que nos permite configurar cosas de Azure, un rol para instalar MySQL Tenemos roles también para cualquier cosa. Entonces, antes de desarrollar nada nuevo, lo ideal es que os metáis aquí en Ansible Galaxy y clonéis un un rol y luego ya lo adaptáis a vuestro a lo que queráis Por ejemplo, Kubernetes Si entráis en el detalle de cada rol que hay en Ansible Galaxy os dice cómo utilizarlo Con esto, con este comando lo podéis clonar Ansible-Galaxy Collection Install y el nombre del rol Casi todos tienen un un github donde podemos también ver la documentación etc. Un readme y bueno, esto tendría a ser lo mismo que el readme del del github Entonces, importante interesante revisar antes el Ansible Galaxy antes de que de empezar a desarrollar de cero Podemos si no encontramos nada que se adapte a lo que estamos a lo que queremos montar podemos montar nuestro rol de cero Para eso ejecutamos Ansible Galaxy Init TestRole Bueno, Init el nombre del rol que queramos ponerle Esto nos va a crear la estructura que debe tener por defecto un rol La estructura es la siguiente El primer fichero importante el readme .md va a ser el fichero donde vamos a poner la ayuda de ese rol todas las cosas que vamos a tener que tener que cualquier otro desarrollador tenga que tener en cuenta y luego si lo subimos nosotros podemos subir roles a la Cyber Galaxy si lo subimos será lo que aparezca en la descripción de nuestro rol Otro fichero importante Tenemos una serie de directores directorios el defaults el handlers task templates y bars estos serían los más importantes El defaults min vamos a tener definidas las variables por defecto En el bars min vamos a tener otras variables en este caso no son las por defecto sino son unas que queremos aplicar siempre luego veremos cómo funciona el tema de las variables Tenemos el directorio task main donde vamos a tener nuestras principales tareas Este task main va a ser el fichero que se va a llamar cuando nosotros importamos un rol en nuestro playbook Cuando nosotros le decimos en nuestro playbook import role o roles el que sea el nombre que sea lo que va a hacer es irse al directorio task y llamar a este playbook Este playbook luego podemos darle a cierta lógica y que ejecuta una parte otra parte o llamar a su playbook etc Este será el primero que llame Otro directorio importante templates y files sean parecidos en templates como su nombre indica meteremos plantillas plantillas en formato Jinja 2 y en files vamos a meter ficheros que no cambien Files serán accedidos directamente por el módulo de files y el directorio de templates también por el módulo de templates Y me he dejado el de handlers que ahí vamos a especificar los handlers del rol por ejemplo lo que comentaba antes de que si se aplica cierta configuración hay que reiniciar el servicio pues en el task vendríamos a hacer definir esos cambios de configuración y notificaríamos a nuestro handler entonces volviendo al ejemplo del del Nginx nuestro task min pondríamos por ejemplo copia utilizando el módulo files podríamos copiar el fichero de configuración de nuestro de nuestro directorio files a la máquina de destino solo nos va a copiar ese fichero si son diferentes entonces siempre va a tener si alguien o algo ha cambiado a mano el fichero de configuración en nuestra máquina de destino y es diferente al que tenemos en Ansible Ansible lo va a machacar entonces en caso de que se cambie ese fichero de configuración le podemos decir a esa tarea que notifique al handler de reinicio entonces esa notificación lo que hará es que cuando termine todo la ejecución del rol llamará a a handlers y en handlers debemos definir el reinicio del del servicio en Nginx en este caso un saludo ¡Gracias! 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 Gracias.